¡Es la hora del cuento, niños! Bien, ¿queréis saber qué hizo Kaiju? El cuento de hoy se llama Kaiju aprende a conducir. ¿Sabéis dónde está Kaiju? Me dijo que iba a ayudarme a lavar el coche. Me parece que está jugando con sus coches. ¡Kaiju está en su coche! Probablemente ya os habéis dado cuenta que a Kaiju le encantan los coches, los autobuses y los camiones. ¡Ah, estás aquí! ¡Papá! ¿Te has olvidado? Dijiste que me ibas a ayudar a lavar el coche. Kaiju se imaginaba que conducía el coche más fantástico que habéis visto nunca. ¡Hola, señor león! ¡Guau, voy muy deprisa! ¡Qué divertido! ¡Oh, no! ¡Eh, Kaiju, mira qué me has hecho hacer! ¡Oh! ¡Papá, estás mojado! ¿Qué te ha pasado? Kaiju estaba tan emocionado que ni se enteró que era él quien había hecho que su padre se duchara con la manguera. Bueno, ha sido un accidente. ¡Qué ridículo, eh! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Papá, quieres ayudarme? ¡Claro que sí! Yo conducía el coche, papá. ¿Es eso cierto? Sí, encantan los coches, ¿sabes? Sí, lo sé. A mí también me gustaban cuando era pequeño. ¿Y todavía te gustan los coches? ¡Mira, mamá! ¡Qué limpio y brillante lo hemos dejado! Bien, ¿a qué estamos esperando? Vámonos a merendar a la playa. ¡Hola, señor león! Padre, ¿cuándo os iré al coche cuando sea mayor, papá? ¿Me enseñarás? ¡Claro, Kaiju! ¡Claro!